¡Ey! Engañiferos, felices fiestas a todos y nada, quiero deciros que bueno, estos días me he subido al norte porque ya sabéis que Nochebuena pues son fechas para pasar con la familia y demás y bueno, quería grabar un vídeo y presentaros también a mi hermano Víctor, a mi hermano Mediano que tiene un bar en Fuentes Nuevas que se llama la Taberna de Mateo que es un bar por el cual pasa el Camino de Santiago enfrente entonces es un bar muy chulo de piedra y me gustaría un poco enseñaroslo a todos para que lo vierais y bueno, si algún día hacéis el Camino de Santiago y pasáis por allí y decís que sois hermano de Jairo posiblemente os haga algún descuento, os regalo un café, una galleta o lo que sea así que nada, engañiferos, os voy a dejar el bar para que veáis que chulas son las casas de aquí, de mi tierra, del Bierzo ¡Os quiero! Bueno, estamos aquí, este de aquí es mi hermano Víctor y tal, que es el personaje que lleva lo de la Taberna de Mateo y, a ver, cuéntales, la gente que venga aquí, ¿qué se va a encontrar? Es un bar antiguo de piedra y madera, donde pasa el Camino de Santiago por donde pasa el Camino de Santiago Sí, el principal Camino de Santiago A ver, es una casa típica de las que había antes en el Bierzo, que se ha hecho con piedra, con adobe, ¿no?, o barro, así, ¿no? Piedra y madera Piedra y sobre todo madera Y luego por fuera es de Teja, que es... bueno, de Teja no, perdón, de Pizarra Pizarra, aquí en la zona del Bierzo es de Pizarra, la zona de Teja es más de León Entonces, es muy típica de aquí Lo que os dice mi hermano, que por aquí pasa el Camino de Santiago, entonces es un sitio de paso De hecho, aquí podéis también hacerlo del sello, ¿no? El sello del peregrino Es decir, que si estáis haciendo el Camino de Santiago, os podéis pasar por aquí, por la Taberna Mateo, por la zona de Fuentes Nuevas Y él os puede sellar conforme lo visitáis y tal, podéis decir que, oye, venís, que habéis visto el vídeo, si lo habéis visto, es que no tenéis por qué eso Pero bueno, si veis este vídeo y hacéis el Camino de Santiago y salís desde Ponferrada o desde más atrás de Ponferrada, podéis pasar por aquí perfectamente Si ya salís desde Cacabelos, pues no, porque ya queda por delante del sitio Sí, en la zona de Murcia y todo por ahí abajo, los caminos, siempre se van a llegar aquí al sitio Bueno, ahora os voy a grabar un poquitillo de cómo está el bar por dentro, que os va a gustar mucho, porque es que el bar está chulísimo Y así podéis verlo y tal, así que nada, y bueno ¿Quieres decirle algo ahí a la gente o...? Bueno, que si hacen el Camino de Santiago, que se animaren y pasaran por aquí a visitarnos Claro, pasar por aquí, que os va a atender muy bien y vais a estar súper a gusto ¡Gracias! 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 Bueno chicos, que ya habéis conocido a mi hermano, que tenía ganas de que conocíais a mi hermano mediano No, a mi hermano pequeño ya lo conocéis en otra ocasión Y nada, decidos también que, bueno, que se me olvidó decirlo en el vídeo Que bueno, que el bar también es de su pareja, de Soraya Que no está porque estaba haciendo unas cosas fuera, estaba comprando Entonces, solo comentaros eso, que el bar lo llevan los dos Y que, por favor, vayáis por ahí Y, esto no lo sabe mi hermano, porque es una cosa que estoy haciendo en secreto Él me ha sellado este billete con el sello de su trabajo Es un billete de 5 euros Este billete lo voy a soltar en Almería Es decir, si alguno de vosotros ve este vídeo y consigue este billete Y viene a la taberna Mateo 5 euros, que es lo que vale el billete, como mucho Dejarle ese billete y, bueno, dejarle con ese billete que lo cambie por otro de 5 Y os pago lo que sea hasta 5 euros ¿Qué os parece? ¿Os gusta la idea? Y de ella, si le decís que venís de mi parte a subir Hasta luego, mañiferos